Bueno, pues vamos a comenzar con la última sesión de estas segundas conferencias. Tenemos hoy a María Eugenia Rodríguez Paloc, que es profesora de Filosofía del Derecho de esta universidad y que también, como otros de los profesores y profesoras que han venido en estas segundas conferencias, es también miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Autonomía de la Carta. Es una muy buena ocasión porque María Eugenia, aunque es profesora de esta universidad, todavía no había dado ninguna clase en Colmenarejo. Entonces, está muy bien que haya venido. María Eugenia, además, sabe mucho sobre derechos, hizo una tesis doctoral sobre nuevas generaciones de derechos humanos y, bueno, una de sus especialidades, desde siempre, incluso desde antes de la tesis doctoral, pues eran las cuestiones de la ecología. Y nos va a hablar hoy sobre pensamiento ecológico, bienes comunes y visión relacional de los derechos. Como siempre, bueno, pues agradecer a María Eugenia que haya aceptado venir aquí y cuando quiera algo más. Muy bien, muchas gracias, Rafa, que por cierto fue a mi director de Césimo, o sea, fue a mi director de Césimo, que se ha hecho el nuevo derecho. Y muchas gracias a vosotros también. Me ha costado perdonar que haya llegado tarde. Bueno, no he calculado bien el tiempo seguramente, pero bueno, desde Madrid con metro, autobús y tal. Bueno, es verdad que he venido aquí, pero en Madrid yo siempre en coche y, bueno, con transporte público no me he organizado bien. Así que, bueno, pues esto de donar, entonces, ya el retraso. Y, bueno, voy en este tema de los... como hay tres apartados, digamos, en la conferencia, pensamiento, cuero que conviene como una división relacional de los derechos. Y tengo que contarlo en 40 minutos o por ahí, pues se voy a intentar simplificar el bajante discurso para que se vea la vinculación entre los tres bloques, explicar un poco de cada uno y después, bueno, a ver en un debate de un cuarto de hora a lo mejor o un tiempo, pues si hay alguna cosa así que quede pendiente, pues la aclaramos, ¿no? Traía un PowerPoint, pero el PowerPoint es muy detallado e igual al final es contraproducente porque con el tiempo que tengo no iba a poder contarlo todo. Entonces, bueno, no se sabe mucho vosotros sobre pensamiento ecológico y sobre ecologismo, pero voy a hacer una introducción muy breve para que sepáis un poco de qué hablamos, ¿no? Hay que incidir el ecologismo del ambientalismo y de otras líneas que defienden la cuestión ambiental e incluso que podrían defender eventualmente un derecho al medio ambiente. Y vamos, la base fundamental para esta distinción es poner de manifiesto que el ambientalismo es una forma de capitalismo verde. Es decir, lo que hace fundamentalmente es incorporar a la estructura, digamos, capitalista del Estado, la estructura productiva que tenemos al uso, que está basada fundamentalmente, como sabéis, en la etología del crecimiento, es decir, generar consumo para que se genere producción, que es básicamente la idea del modelo keynesiano, que es el modelo vigente ahora mismo desde el punto de vista productivo, bueno, el modelo vigente, el modelo vigente ahora mismo desde el punto de vista productivo, aunque también está en un proceso de desmantelamiento. Pero bueno, digamos que lo que hace el ambientalismo es incorporar la cuestión ambiental a ese modelo, digamos, productivo, a ese modelo de crecimiento. ¿Cómo? Bueno, pues diciendo que básicamente los recursos naturales pueden ser privatizados, por ejemplo, o que hay que incorporar, hay que internalizar el coste ambiental de la producción al sistema productivo. Es decir, igual que el sistema productivo que tenemos internaliza el coste del trabajo, es decir, bueno, se paga, digamos, por una serie de derechos sociales y de prestaciones sociales, es una pérdida, digamos, en el ámbito productivo, si es el crecimiento, ¿no? Pues igual sería, la idea sería internalizar de alguna forma el coste ambiental, asumir que los recursos son incasos, que el crecimiento infinito no es posible, y que, por tanto, hay que pagar, digamos, tanto por contaminar como por, digamos, acabar, digamos, con esas fuentes productivas que son fundamentalmente los recursos naturales. Pero no supone, por tanto, ningún cambio en el modelo productivo, no supone ningún cambio en el modelo origen. La deep ecology, que sería el opuesto, que sería la ecología profunda, lo que plantea es una visión muy poco antropocéntrica, más bien una visión biocéntrica, que no tiene mucho que ver con incluso los derechos humanos, ¿no? La deep ecology está relacionada con las tesis de Gaia, o con algunas tesis de la Pachamama, por ejemplo, incluso la filosofía del buen vivir, que se ha incorporado a las instituciones ecuatorianas y bolivianas en estos últimos años. Es decir, la idea un poco de que nosotros vivimos un ecosistema, que formamos parte de ese ecosistema, y que tenemos el mismo valor, digamos, que el resto de los elementos vitales que forman parte de ese ecosistema. Entonces, perdemos, digamos, de alguna manera, la visión antropocéntrica, porque ya no es una estructura piranía donde el hombre está arriba y lo demás, digamos, está a su servicio, sino que más bien es una estructura horizontal. Esta visión de la deep ecology tiene muchos problemas, habla, por ejemplo, de los derechos de la naturaleza, cuando la naturaleza, claro, como sujeto de derechos, pues sería difícil, cuando menos, de articular, ¿no? Y, además, es poco compatible con los derechos humanos, que, aunque nosotros podamos mantener un antropocéntricismo débil, desde luego es antropocéntrico. El ecologismo, que se sitúa un poco en medio, sobre todo el ecologismo político y el ecologismo social, y estas dos alternativas, lo que plantea, es un cambio en el sistema, tanto económico como político. Es decir, el ecologismo es básicamente anticapitalista, en el sentido de antiproductivista, es decir, no en el sentido de que esté en contra con la libertad de mercado, sino en el sentido de que esté en contra de un sistema cuya orientación es, básicamente, producir lo máximo posible, en el menor tiempo posible, y con el menor coste posible, o sea, internalizando el menor coste posible. Es decir, la idea productivista, que está basada en ese binomio de consumo-crecimiento, es una idea anti-ecologista. Por lo tanto, el ecologismo, en primer lugar, desde el punto de vista productivo, es claramente anticapitalista, si entendemos el capitalismo como lo acabo de describir. Se puede decir también, porque el capitalismo igual tiene muchas connotaciones, se puede decir simplemente antiproductivista. Desde el punto de vista de la distribución, también plantea, por supuesto, la necesidad de la distribución de la riqueza, y evidentemente, la necesidad no solo de articular derechos sociales como auténticos derechos fundamentales, sino incluso de limitar la propiedad privada, bajo el presupuesto brusoniano, de que la propiedad es siempre pública, y que es la comunidad la que decide adjudicar, digamos, la propiedad a un solo individuo. Es decir, la idea de que el elemento de la propiedad no es prepolítico, como sucede en la propiedad privada, como sucede en algunas construcciones, por ejemplo, a Lowe, ¿no? Como había Lowe, por ejemplo, pensar en la propiedad más como en el valor prepolítico de la propiedad. Digamos, Lowe, lo que piensa más bien es en la propiedad privada como, digamos, un producto de una comunidad políticamente organizada. Entonces, la idea de limitar la propiedad privada, digamos, la orientación, digamos, de esta idea es básicamente poner la propiedad privada al servicio de los bienes comunes, y no al contrario, los bienes comunes al servicio de la propiedad privada, que es, por ejemplo, el proceso de posesión de bienes comunes, o el proceso, digamos, de privatización, en realidad, de bienes comunes que estamos sufriendo en este momento y que llevamos sufriendo desde el mantenimiento de los pocos que hemos tenido de Estado Social desde el año 80 en adelante, que es lo propio del sistema capitalista, va claramente en contra también, por tanto, de ecologismo, que se orienta fundamentalmente a la protección de bienes comunes. Les voy a explicar algo sobre el tema de los bienes comunes. Y, por tanto, pone, repito, la propiedad privada al servicio de esos bienes comunes. Y desde el punto de vista del consumo, también supone una alternativa, porque lo que plantea fundamentalmente es la autoconfrensión del consumo. Es decir, la idea de que tenemos que consumir menos. No se trata de consumir verde. Se trata de consumir menos. No se trata de utilizar lo verde para generar un mercado alternativo y seguir, digamos, desde el ciclo histérico del consumo, sino más bien de consumir menos. Es decir, que desde el punto de vista político, esto supondría, por ejemplo, un control global de la demanda. Es decir, justo lo contrario de lo que plantea el modelo keynesiano. El modelo keynesiano lo que hace es articular políticas sociales que favorecen el incremento del consumo. Es decir, bueno, vamos a articular políticas sociales para que no haya pobreza y necesidad y para que estas personas puedan consumir de manera que se pueda seguir produciendo. Es decir, el consumo es el motor del crecimiento. ¿Vale? Aquí lo que se plantea precisamente es lo contrario. Es un control de la demanda y un control del consumo. Por lo tanto, también en este sentido, el esportismo es contrario, en cierto modo, al modelo keynesiano. Siempre que pensemos en el modelo keynesiano de esta manera. Es decir, como un modelo de realidad capitalista orientado por la ideología del crecimiento. ¿Vale? Entonces, si el pensamiento ecológico es esto, diríamos que el pensamiento ecológico se orienta fundamentalmente a la protección de bienes comunes y tiene además, aunque a esto no me voy a detener porque no me daría tiempo, como principio, digamos, inspirador, el principio de la solidaridad. Entendiendo la solidaridad como la ampliación del círculo de nosotros o ese movimiento que nos lleva a ampliar el círculo de nosotros a los que antes considerábamos ellos. Es decir, una especie de movimiento inclusivo. No la solidaridad excluyente, la solidaridad del pequeño grupo que excluye, digamos, a los miembros que no son del grupo, que también se utiliza a veces la solidaridad en ese sentido excluyente. Sino una solidaridad en el sentido incluyente. Es decir, como un movimiento inclusivo que lo que hace es incorporar cada vez más agentes al discurso moral. Al punto que se habla de una solidaridad sincrónica con las personas que están aquí ahora, pero también de una solidaridad diacrónica, es decir, una solidaridad en el tiempo, que supone una solidaridad con las generaciones futuras. No hace falta hablar de derechos de las generaciones futuras, podemos hablar de obligaciones que nosotros tenemos contraídas con las generaciones futuras, aunque esas generaciones futuras no tengan derechos. Y también el uso de las generaciones pasadas. Esto no me voy a detener. Por ejemplo, el deber de memoria, el deber de memoria, el deber de verdad, por ejemplo, respecto de las generaciones pasadas, que es muy relevante en los ambientes, por ejemplo, de justicia transicional o de post-conflicto, es un deber que se basa en la solidaridad. Precisamente en la idea de que la solidaridad, la existencia de vínculos, la necesidad de reforzar los vínculos, no es solamente con las generaciones de aquí y ahora, sino también con las generaciones pasadas y con las generaciones futuras. Y además la solidaridad es también interespecie. Es decir, se consideran agentes relevantes desde el punto de vista moral, que no necesariamente agentes morales, sino relevantes desde el punto de vista moral también a otras estrellas que no son las personas humanas, es decir, los animales, por ejemplo. Al menos porque los animales, digamos, pueden sentir dolor, al menos porque el dolor es relevante y al menos porque, además, algunos de ellos tienen capacidades que nosotros podríamos considerar capacidades racionales, como por ejemplo los hijos. Es decir, la idea, por ejemplo, hay dos vínculos distintas y se podría, por supuesto, jerarquizar. La idea dice que los animales y los hombres estén en el mismo plano. Lo que estamos diciendo es que hay animales que tienen, digamos, connotaciones muy antropocéntricas, es decir, muy connotaciones, digamos, que nosotros identificaríamos de un cierto modo con los humanos. Incluso aquellos que no los tienen, pues al menos tienen la capacidad para sentir dolor y esta capacidad para sentir dolor es relevante desde el punto de vista moral. ¿Vale? O sea que esto no significa que, aunque yo podría defender los derechos de los animales, pero no, ni siquiera hace falta defender los derechos de los animales. Podría seguir hablándose de una obligación o de una responsabilidad que tenemos contraídos con los animales si no se habla de derechos de los animales. Bien, podríamos decir entonces que el pensamiento ecológico se basa fundamentalmente en esas dos ideas o plantea, por resumir, un nuevo modelo productivo, o sea, un nuevo modelo de producción, distribución y consumo, por un lado, por otro, basado fundamentalmente en dos ejes, los bienes comunes y la solidaridad. ¿Qué comunidad política sería la comunidad adecuada? Si pensamos en la comunidad actual, ¿qué reformas tendríamos que hacer en la comunidad política actual, digamos, para poder incorporar esta visión del mundo? Bueno, pues digamos que tendríamos que tener una reforma tan integral que casi sea en toda imposible. Pero, de todas maneras, no todavía va a la idea en el sentido de que es algo que nosotros tenemos como una meta hacia la que caminar. Ahora que toco el tema del cambio climático, que es un tema que está ahí hace muchísimo tiempo, pero que ahora ha tenido una cierta relevancia política, bueno, pues ya tenemos que empezar a plantear, digamos, de alguna manera, otro sistema colectivo, otro sistema económico, otro sistema político. Bien, digo, ¿qué comunidad política? Bueno, hay dos críticas muy claras a la comunidad política actual desde la perspectiva del pensamiento económico. Por un lado, la crítica al sistema democrático actual, que es fundamentalmente poco representativo y poco participativo. La idea de la democracia representativa de partidos es una idea que se queda muy estrecha para poder, por decir, pensar en una nueva radicalidad institucional, pensar en qué tipo de instituciones necesitamos para hacer llegar este pensamiento o esta visión del mundo a la comunidad política, pues está claro que la que no nos hace falta es precisamente la que tenemos. Un sistema político muy estrecho, donde la democracia funciona básicamente como un mercado, como una especie de business, en la que los partidos políticos cada equis tiempo salen a vender su producto y hay una serie de electores que son básicamente consumidores, funcionan como clientes y donde la diferencia entre unos partidos y otros es la diferencia que hay entre movilitario y de la fonte. Es decir, ofrecen el mismo servicio, pero formateado de manera diferente o, digamos, con liderazgos distintos. Por eso, precisamente, en estas fórmulas democráticas donde los partidos son atrapados todos, donde los partidos lo que intentan es conseguir el mayor número de clientes posible, por eso florecen con muchísima facilidad partidos desidualizados, partidos que intentan pelear por el centro político, partidos que, de alguna forma, están muy distanciados de las bases, de la militancia y donde lo principal es la carrera por el comitaje o, de alguna forma, una especie de liderazgo representativo. Ahora mismo nosotros, si pensamos hoy que estamos ya en campaña electoral en los diferentes partidos que se nos presentan sus productos, pues, básicamente, lo que visibilizamos de esos partidos son a los líderes de esos partidos. Es decir, lo que visibilizamos es Pedro, Pablo, Albert Rivera, es decir, no visibilizamos mucho más, ni siquiera visibilizamos muy claramente sus programas, ni tampoco su ideología, ni tampoco sus tendencias. De hecho, el otro día en el debate, entre Albert Rivera, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, todos luchaban en cierto modo por el centro político. O sea, la pelea es quién es más de centro. Es decir, de alguna manera esto, aunque ahora Podemos ha hecho un giro, un cierto giro a la izquierda para aliarse con las izquierdas periféricas, pero no deja de ser cierto que ellos han estado todo este tiempo digamos trabajando por ser del centro, fundamentalmente, es decir, por distanciarse de una base de izquierda precisamente para vender un producto del centro. Esto no es tampoco nada especial porque lo hace Podemos como lo hacen prácticamente los demás partidos. De hecho, no es el producto de un determinado sistema. Bien, lo que plantea el etogismo, es decir, si nosotros queremos llevar este pensamiento ecológico a las instituciones, es una democracia mucho más participativa y mucho más deliberativa, donde hay una deliberación entre los partidos políticos, la política institucionalizada y los movimientos sociales, generando, por supuesto, canales que ahora mismo no están generados de participación y de deliberación. Por supuesto, nosotros no vivimos ninguna democracia ni de lejos participativa, ni de lejos. O sea, de hecho, los instrumentos que nosotros tenemos en la Constitución son absolutamente estrechos. Referéndum que solamente pueden ser consultivos y que además dependen del Gobierno, excepto el referéndum que afecta la reforma constitucional y una iniciativa en la que se asiguen 500.000 firmas que son 10 veces más de lo que se asiguen militares. Estas son las dos únicas formas de participación directa que hay establecidas en el texto constitucional. Es tan visible esto es así que las reformas constitucionales que plantea hoy tanto PSOE como Ciudadanos ya se plantean, digamos, propuestas que tienen que ver con un cambio en la fórmula de la iniciativa y la iniciativa popular. Porque de hecho se está viendo muy clara la reivindicación de participación que no llega, pues, digamos, a ninguna parte. Y por otra parte, el ámbito deliberativo. El hecho de que ahora un movimiento social para tener impacto se tiene que convertir en un partido político porque como movimiento social parece por completo que impacto en las instituciones, pues no hay más de ser la justicia. Desde el punto de vista democrático, estos serían los cambios. Desde el punto de vista político-económico, es decir, más, pues evidentemente habría que transitar a un modelo que no fuera exactamente clinesiano. un modelo donde las políticas sociales no se orienten a incrementar el consumo, sino se orienten a la satisfacción de necesidades básicas. Es decir, un modelo donde los derechos sociales sean verdaderamente derechos fundamentales porque están vinculados a la satisfacción de necesidades básicas y no donde las prestaciones sociales o los servicios públicos a lo que se orientan es al mantenimiento del mismo sistema productivo que genera los problemas. Es decir, que básicamente estas serían las propuestas. Bien, he dicho antes, por tanto, que el pensamiento ecológico se fundaba en la idea de los bienes comunes y la solidaridad y ahora planteaba un poco qué tipo de modelo político-económico sería el más apropiado para articular esta idea de los bienes comunes y la solidaridad. No sé si detenerme o no en el concepto de bienes comunes para que se entienda bien qué tipo de comunidad política es la apropiada para defender los bienes comunes, pero voy a decir algunas cosas para que se vea un poco claro a qué me refiero cuando hablo de bienes comunes. En primer lugar, los bienes comunes revelan siempre la existencia de vínculos y de necesidades generalizables. Esto ya es de cierto modo antiliberal en el sentido de que el liberalismo precisamente es una ideología política que lo que hace es fragmentar. Es decir, de alguna manera el liberalismo se orienta a eliminar los vínculos siempre y cuando esos vínculos no sean elegidos. Es decir, que los únicos vínculos que reconoce la ideología liberal son aquellos vínculos elegidos, pero no reconoce ningún tipo de lazo o vínculo que no esté vinculado a la voluntad o el interés individual. Es decir, un liberal puede decir nosotros somos una nación porque formamos parte de un colectivo que ha decidido ser una nación conscientemente de acuerdo a nuestros intereses y de acuerdo a nuestra voluntad personal y tal y cual. o sea, ese tipo de vínculos digamos que tienen que ver con la voluntad y el interés pero el liberalismo no reconoce la existencia de otros vínculos de otros lazos que podrían tener que ver por ejemplo con tradiciones costumbres lengua común una visión del mundo determinada es decir, los vínculos más afectivos por decirlo de alguna forma los lazos que nosotros tenemos y que no han sido escogidos. Los bienes comunes cuando digo que ponen de manifiesto la existencia de vínculos digo que ponen de manifiesto la existencia no solo de los vínculos escogidos sino también de los lazos no escogidos y esto ya es una visión que en cierto modo digo antiliberal porque sería una visión más cercana digamos a un cierto comunitarismo desde el punto de vista político y digo que hay comunitarismos más débiles que otros y no hacen falta digamos no tenemos que pensar en vínculos por decir tenemos que pensar en qué vínculos liberan y qué vínculos no liberan podemos hacer una reflexión o un debate sobre esos vínculos no elegidos pero para hacer un debate sobre esos vínculos no elegidos tenemos que reconocer que existen en primer lugar lo que hace el incomunitarismo es poner de manifiesto o entegría de bienes comunes que estos vínculos existen cuidado que el hecho de que existan no significa ni que tengan que ser buenos ni que tengan que ser aceptados ni que no se puedan discutir acerca de ellos es decir precisamente lo que plantea el debate acerca de los bienes comunes es esto debatir acerca de los vínculos elegidos y también de los vínculos no elegidos un bien común además no se reduce a opciones o utilidades individuales y por tanto un bien común es hacer que no se puede repartir en un bien común más bien de lo que hablamos es de compartir más que de repartir es decir no puede saldarse con un proceso de reparto o de distribución porque dejaría de ser un bien no es que dejaría de ser un bien común es que dejaría de ser un bien un río un río que se cuartea deja de ser un río lo valioso de un río son una serie de características vinculadas digamos a lo que el ecosistema que supone el río si yo cuarteo o reparto el río eso ya no es un río lo único para que se vea que se entiende por bien común un bien común es aquel que directamente no se puede repartir sin perder digamos su cualidad como bien sin dejar de ser valioso por lo tanto un bien común no es simplemente algo que nosotros compartimos y que podemos después distribuir o no distribuir un bien común es aquello repito que no se puede distribuir o que no se puede repartir solo puede realizarse para uno si se realiza para muchos o incluso para todos es decir en la gestión del bien común enrique fundamentalmente el principio de reclusión es decir que todo el mundo digamos solamente se puede conceptualizar el bien común si lo es digamos para muchos o repito incluso para todos pero esto no significa que su consumo el consumo de ese bien común no sea rival es decir puede haber actitudes por parte de algunos de los miembros de la comunidad que sean por decir demoledoras del bien común porque el agua pensemos por ejemplo en el agua como bien común en el agua como bien común digamos la idea del bien común es que a esto deberíamos poder tener derecho a acceder al agua en condiciones y tal ¿vale? pero evidentemente hacen falta normas instituciones hace falta aplicar responsabilidades y hace falta de hecho una gran fortaleza institucional y normativa para evitar precisamente que el free rider el gorrón o el egoísta de turno en esa comunidad digamos consuma el agua y quite el agua digamos tanto la comunidad presente como digamos las posibles relaciones futuras es decir que rige el principio de no exclusión pero a la vez rige el principio de rivalidad en el próximo es decir que esto lo digo porque muchas veces aunque ya sé que igual no bueno en los ámbitos donde se discute y se habla de bien común en muchas ocasiones pues hay esta idea de que el acceso al bien común debe ser irrestricto es decir que bueno esto es un bien común y por lo tanto no solamente que podemos hacer todos acceder todos sino que podemos acceder todos de la manera que mejor nos parezca claro esto no es la idea la idea es que haya una institución o una normatividad que regule el acceso y el consumo aunque no excluya a nadie del acceso ni a nadie del consumo bien ¿cómo se configura o cómo digamos se conceptualiza el bien común? la definición y la gestión del bien común depende en realidad de una comunidad políticamente organizada es decir lo que se llama el commoning es que la propia comunidad es la que define redefine y gestiona el bien común es decir el bien común no existe como algo previo a la existencia de la comunidad sino que existe la comunidad y el bien común digamos no solamente es el bien o en cuanto tal sino todas las relaciones sociales políticas lo que se llama el commoning que es toda la relación social y política que genera la gestión del bien común por lo tanto es la comunidad la que define la tituladuría del bien común la que redefine la tituladuría del bien común y la que gestiona el bien común y esa gestión del bien común ha de ser una gestión sustentable porque hablamos del principio de solidaridad en términos intrónicos y intrónicos interespecies por tanto es la gestión sustentable por parte de la comunidad de un bien que la propia comunidad considera el bien común aquí ha habido algunas confusiones en relación a la constitucionalización del bien común un bien público porque no es lo mismo el bien común que el bien público el bien público es aquel que pertenece al Estado y el bien común se sitúa entre el bien público y el bien privado el bien común necesita una limitación de los bienes privados pero necesita una buena articulación de los bienes públicos es decir que el bien común no choca contra el bien público sino que el bien necesita de los bienes públicos precisamente para subsistir necesitar una comunidad apetito políticamente organizada para poder gestionar los bienes públicos esto lo digo para que se entienda cuál es la comunidad política cuál es esa comunidad política o cómo tiene que ser la comunidad política si lo que queremos es gestionar bienes comunes que es lo que quiere el ecologismo voy simplemente a mencionar algunos puntos en primer lugar como he dicho antes se necesita una comunidad participativa y deliberativa se necesita ampliar el espacio de la política no institucionalizada básicamente la política de los movimientos y la política precisamente del ámbito ese común digamos del ámbito común que repito no es el ámbito institucional del Estado no es el ámbito de la política institucionalizada pero tampoco es el ámbito de lo privado digamos es un espacio que nosotros tenemos ya muy minimizado que casi digamos no existe pero que se trataría de alguna forma de recuperar por lo tanto el movimiento sería fortalecer políticamente el espacio que se sitúa entre lo privado y lo público el espacio que se sitúa entre lo privado y la política institucionalizada evidentemente esto como se hace fortaleciendo el papel de los movimientos estimulando una ciudadanía activa e implicada es decir con una idea más republicana por decirlo de alguna forma del sistema político y como decía antes no solo canales de participación sino canales de deliberación que nosotros hoy podemos tener partidos políticos que apliquen un rodillo mayoritario para hacer todo tipo de cambios incluso contra las mayorías sociales o incluso digamos con la oposición expresa de esas mayorías sociales sin necesidad de consultar absolutamente a nadie que uno pueda sacar una lonce o una ley de educación pasando límpicamente de la comunidad de profesores de la universidad de la comunidad de todas las comunidades digamos de las comunidades afectadas igual los estudiantes los maestros los profesores los padres que uno pueda hacer esto sin necesidad digamos ni siquiera evidentemente que el partido político es el que tiene que tomar la decisión en cualquier forma no estoy hablando de la desaparición de la política nacionalizada que no es posible estoy hablando de que se establezcan mecanismos que obliguen a la oposición política a deliberar al menos por los afectados por la legislación que se está poniendo nosotros no solamente es que no tenemos esto es que tenemos incluso gobiernos que llevan décadas en la posibilidad del partido popular en el que igual todos los gobiernos han gobernado a base de decretos de derechos es decir que ya ni siquiera el parlamento sirve para mucho es decir que dejo ya de hablar de deliberación ni hay deliberación al interior de los partidos porque se aplica la disciplina rígidamente ni hay deliberación entre los partidos no sé si uno piensa en el ámbito parlamentario en un ámbito deliberativo cosa que me parece bastante difícil de pensar francamente a la diferencia de cómo funciona ni hay deliberación del parlamento con el exterior el mundo exterior donde también hay política organizada solamente que no institucionalizada pero es que además no solamente pasa esto es que ni siquiera el parlamento tiene mucho que decir porque el ejecutivo tiene hoy prácticamente todo el poder y de hecho la reforma también del PSOE y Ciudadanos y al uno de estas reformas porque son las únicas que ahora no están armadas y publicadas plantean en ambos casos en el concreto Ciudadanos la desaparición del decreto ley directamente y en el caso digamos del PSOE plantea una reformulación por completo de la figura del decreto ley es tan evidente el abuso que ha habido de la figura del decreto ley es que bueno por tanto la comunidad política pasaría fundamentalmente por establecer más canales de participación y de legislación pasaría por reformular un estado social que es fundamentalmente productivista y esto y esto orientado fundamentalmente al mantenimiento del sistema capitalista y esto pues se supondría reformular los derechos sociales pero cuidado reformular los derechos sociales es no es blindar los derechos sociales como ahora plantean también algunos es el plantear que la estabilidad social del estado la estabilidad social es la que tiene que marcar la pauta y que la estabilidad financiera tiene que estar al servicio de la estabilidad social es decir que el modelo social tiene que ser por decir incuestionable esto es lo que lo que se plantea con el estado social y por lo tanto no como plantea por ejemplo en este caso por los ciudadanos que lo que dice es blindar los derechos sociales pero eso sí cuando la legislación que los desarrolle se ponga en marcha tiene que tener muy clara la dotación económica y la asignación presupuestaria de cada uno de los desarrollos digamos de cada uno de los derechos sociales porque lo importante es la estabilidad financiera de hecho al punto que su propia reforma dice explícitamente que la ley de estabilidad y de estabilidad financiera no debe depender de la disfaccionalidad del gobierno sino que tiene que ser de rígida disciplina es decir que básicamente no me mide usted los derechos sociales porque para hacerlo así no hace falta ya está el artículo 135 que ha sometido todo un modelo social digamos al régimen disciplinario del financiero entonces bueno no hace falta que además insista en lo mismo es decir se trataría más bien de hacer un cambio de hecho por ejemplo el PSOE si plantea un cambio en este sentido dice que hay que reformular el artículo 135 para garantizar la prestación las prestaciones sociales y los servicios públicos por encima incluso de propiedades de estabilidad con lo que ha hecho en cierto modo un giro en este sentido que yo valoro muy positivamente a mí la cuestión es que se debe reformular por tanto un mercado social para unir de alguna manera de pues este que se llama capitalista evidentemente además había que redistribuir la riqueza redistribuir la riqueza supone como he dicho antes reformular también la propiedad privada y además proteger los derechos sociales y finalmente habría que descentralizar la idea de la descentralización es una idea esencial en el ámbito político es decir aquello de actúa localmente piensa globalmente es decir que no se trata el Estado no tiene la medida de las cosas ni puede tener la medida de las cosas decía ya Ferraioli el Estado es muy grande para las cosas pequeñas y muy pequeño para las cosas grandes en realidad no se trata de suminuir el Estado pero si de superar al Estado hace falta establecer un proceso de descentralización democrática con diferentes instancias políticas coordinadas es decir no solamente hablamos de refortalecer por ejemplo el ámbito municipal o el ámbito comunitario de la comunidad autónoma por lo menos en el caso español sino también de fortalecer el ámbito internacional es decir lo que plantea el economismo básicamente es que la gestión de los bienes los bienes comunes son locales y son globales bienes comunes también podemos hablar de bienes comunes de esta región o incluso de este municipio y podemos hablar de bienes comunes en un sentido internacional como por ejemplo cuando se plantea la política sobre el cambio climático por tanto de lo que se trata es de adecuar la comunidad política a la gestión de los bienes comunes es decir de que haya una por decir una adecuación de ambos factores la comunidad política como he dicho antes es esencial es la que redefine los bienes comunes pero de alguna manera lo tiene que hacer por decir de manera ecologicamente sostenible por eso es importante introducir eso porque si no yo puedo decir bueno la comunidad política es el Estado es el Estado el que toma decisiones sobre bienes comunes y por tanto los bienes comunes serán estos y no serán estos otros es decir de lo que se trata por tanto es de establecer entre esos dos elementos bienes comunes y comunidad digamos una buena relación digamos siempre sobre el eje de la sostenibilidad de hecho en el ámbito ecologista se habla mucho de bioregionalismo que supone que los bienes comunes son los que deben determinar justo establece la jerarquía al contrario son los bienes comunes los que deben determinar cuáles son las comunidades políticas apropiadas para la gestión por ejemplo si yo estoy en el Amazonas y resulta que el Amazonas lo comparten cinco países pues la gestión del Amazonas no puede ser digamos particularizada entre Brasil Venezuela Colombia y cada uno hacer su propia política tendría que haber un estadio que permitiera una coordinación digamos de esas políticas de la gestión de la Amazonas evidentemente el Amazonas además es un bien común de carácter internacional o global porque no solamente afecta a esos cinco países la gestión del Amazonas es un pulmón del mundo por lo tanto también los demás probablemente tendríamos algo que decir pero en menor medida los primeros que tienen algo que decir son los que están más cerca digamos del bien que se trata de la gestión esto pasa también por ejemplo con el tema de los ríos hay siempre esta idea de que el Estado Central es el que tiene que determinar la distribución del agua el agua por aquí el agua por ahí es que los ríos son del Estado pero los ríos son fundamentalmente una continuidad gráfica que debe pertenecer en primera instancia a las personas que están cerca de la rueda y que son las personas que dependen fundamentalmente de ese ecosistema para su sostenimiento de su vida que el Estado tenga algo que decir en relación a esto ya lo entiendo pero los primeros que tienen que decir algo en relación a eso son los que están digamos viviendo del río y los que comparten por tanto las frutas hidrográficas a esto me refiero con gestión sostenible digamos que los bienes comunes determinan a la propiedad política y la propiedad política determina a los bienes comunes pero siempre bajo este criterio bien cuando digo hablo de la descentralización aquí por ejemplo tendría interés pues hablar por ejemplo del municipalismo la importancia que puede tener el municipalismo o los frentes municipalistas por ejemplo que ahora mismo están en activos la importancia que pueden tener para la protección y la conservación de los bienes comunes es decir que igual que repito también tiene mucha importancia una comunidad internacional políticamente organizada que ahora mismo no tenemos la comunidad internacional que nosotros tenemos no es una comunidad internacional políticamente organizada el proceso de la Unión Europea pues ha sido más bien un proceso de democratización de los estados y de generación de los estados con otros eso no es una comunidad política es una comunidad mercantil en el mejor de los casos o financiero en el peor de los casos no es una comunidad políticamente organizada hace falta en el ámbito internacional una comunidad políticamente organizada organizada y en el ámbito municipal pues también hay que fortalecer los frentes municipales evidentemente no estamos en eso fijaos que por ejemplo la ley de 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 la ley que plantea un vaciamiento absoluto de los municipios sobre todo de aquellos que son de bienes de 20.000 habitantes es decir que les quita prácticamente todas las competencias y las únicas competencias que les deja y las prestaciones que pueden ofrecer estos municipios pues no las pueden ofrecer si no hacen un coste efectivo inferior al que ofrece la diputación de su caso o la comunidad autónoma es decir que hace depender la supervivencia de las prestaciones sociales bueno pues también del que tiene estabilidad financiera entonces pero curiosamente digo esta ley castiga a los municipios más pequeños repito que para esta ley los municipios más pequeños son los de menos de menos de 20.000 habitantes acumulan solo me parece que es el 16% de la deuda y solo las 5 ciudades más grandes de España con más de 500.000 habitantes acumulan el 36% de la deuda es decir que castiga precisamente a aquellos que han tenido menos por decir menos relevancia en lo que viene siendo el desfalco de la administración es decir que esto y además en estos municipios los menores de 20.000 habitantes acumulan lo que se llaman los bienes comunes los bienes de maniares que son el 8% del territorio español que están casi dentro de la educación de hoy y que precisamente claro si los obede a una situación de asfixia económica pues seguramente la orientación va a ser precisamente desmantelar esto que viene por ejemplo no desmantelar por eso es importante fortalecer a los municipios sino precisamente desactivarlo que es lo que ha hecho esta ley Italia y Francia han hecho también una reestructuración de la administración del Estado que sin embargo lo han hecho fortaleciendo los municipios nosotros la reestructuración que hemos hecho ha sido vaciando los municipios entonces claro directo es decir el memorándum europeo lo que nos decía es que agilizaramos la administración pero no decía ¿cómo? lo que nosotros hemos hecho ha sido precisamente ir en contra del proceso de descentralización y repito el proceso de descentralización es esencial desde el punto de vista de la protección y la conservación de los bienes comunes evidentemente no basta con descentralizar además la política municipal yo con ejercicio la considero esencial para el mantenimiento de los bienes comunes no puede ser la del paciquismo inmobiliario que es la política municipal que hemos tenido evidentemente tendría que ser o vincularse a un nuevo municipalismo que bueno yo ahora no voy a entrar ahí pero es una cosa que también he trabajado en este tiempo un poco la idea del nuevo municipalismo como se tendría que articular el nuevo municipalismo bueno y paso a la última parte que sería bueno cómo trasladar o si sería posible trasladar yendo un paso más allá esta perspectiva ecológica esta idea de los bienes comunes y esta comunidad política al discurso de los derechos humanos bueno el discurso de los derechos humanos clásico desde mi punto de vista es un discurso protoliberal es decir es un discurso que está basado fundamentalmente en el individualismo absoluto es decir y en la idea de que los derechos están vinculados fundamentalmente a la idea de un individuo que tiene un interés y una voluntad localizable y que el derecho lo que hace básicamente es proteger esa autonomía esa autonomía individual esa autonomía privada y los derechos se plantean básicamente como instrumentos defensivos es decir bueno los derechos sirven fundamentalmente como pistola para defender eventualmente de una agresión de un tercero es decir que es una conceptualización bueno que en su momento digamos tuvo yo creo que su sentido pero que yo creo que es una conceptualización muy estrecha en este momento y que no permite incorporar digamos estas perspectivas más comunales al discurso de los derechos humanos o sea siempre si se mantiene ese concepto de los derechos humanos evidentemente una colisión entre interés individual y interés colectivo va a colorecerse el interés individual y los bienes comunes no tendrán nada que hacer en el discurso de los derechos humanos entonces desde el punto de vista haría falta modificar o flexibilizar de alguna forma ese discurso no renunciar en ningún caso el discurso de los derechos humanos sino más bien reformular el discurso de los derechos humanos para introducir también estas visiones más relacionales es decir que lo que hacen es poner de manifiesto o fortalecer la idea de que somos personas vinculadas que vivimos en una comunidad que nuestra identidad individual tiene algo que ver con la identidad colectiva es decir que tenemos no solamente bienes comunes en el sentido que lo he explicado antes sino también que tenemos incluso bienes relacionales es decir que nuestras relaciones pueden eventualmente tener un valor y que esas relaciones digamos también pueden ser protegidas entonces bueno ¿cómo plantear esto? bueno la visión relacional de los derechos humanos plantearía digamos algunos cambios de eje en la contextualización clásica por un lado si la contextualización clásica se basa en la idea de la autonomía privada y en la libertad como una interferencia que es decir bueno el derecho lo que hace es proteger un espacio propio para evitar de alguna forma la introvisión del Estado o del tercero de la conferencia tendríamos que girar esto lo que voy a explicar desarrayamente pero bueno ahora estoy haciendo un artículo para derechos y libertades en todo el mundo digamos sería hacer girar ese eje hacia la idea de la solidaridad como he explicado antes la responsabilidad y la rendición de cuentas es básicamente pasar de una ética individualista o de lo que se ha llamado una ética de los derechos a una ética de la responsabilidad o también llamada ética del cuidado ya esto es decir que es un poco cambiar el valor o el principio de referencia o al menos complementar no quiero decir con esto que la autonomía privada no tenga ningún valor creo que la autonomía privada tiene un valor pero se tiene que hacer compatible con una idea de comunidad y de autodeterminación colectiva en segundo lugar si los derechos clásicos miran hacia el pasado favoreciendo aplicaciones la aplicación de las reglas que se usted viola el derecho digamos hay una serie de consecuencias que se aplican más bien en la visión relacionada de los derechos lo que se hace es mirar hacia el futuro intentándose aguardar las relaciones ¿esto qué significa? significa que en lugar de conceptualizar los derechos digamos como reglas en el sentido estricto del término de manera que si hay una violación del derecho se aplique una consecuencia al modo de todo o nada se podría y esa es mi propuesta conceptualizar los derechos todos los derechos no unos y otros no como es el caso ahora sino todos los derechos como principios de manera que en caso de colisión entre los derechos de los derechos tuviera la posibilidad de ponderar cuál es el derecho digamos al que se tiene que opender es decir la única forma de incorporar los intereses colectivos y los bienes comunes en un discurso jurídico de los derechos es digamos flexibilizar de alguna forma el discurso vigente es decir de alguna manera reconvertir los derechos como reglas en derechos como principios y de alguna forma pasar de un discurso de colisión a un discurso de condenación esto evidentemente tiene sus consecuencias en lo que no me voy a detener ahora también por lo que hace el poder judicial y a otro tipo de cosas pero de alguna forma sería la propuesta en lugar de pensar en la igualdad como equiparación tendríamos que pensar también en la diversidad y en las necesidades personales es decir los derechos tendrían que ser sensibles digamos a la idea de las necesidades pero no solamente las necesidades digamos contextualizadas en las necesidades personales en las necesidades concretas esto uno puede decir bueno pero todos los derechos se han conceptualizado como inicialmente como derechos vinculados a necesidades el discurso de las necesidades de los derechos ha sido involucrado y la respuesta es no no está siempre involucrado de hecho hay muchísimas teorías sobre los derechos que impulan por completo los derechos de las necesidades y de hecho los que tienen dificultades para conceptualizar los derechos sociales como derechos fundamentales una de sus dificultades es precisamente que no consideran que las derechos y las necesidades estén en el mismo plano es decir como se llama que una cosa es una necesidad y otra cosa es un derecho de hecho la propia UNESCO cuando hablaba del derecho al acceso al agua decía no, el acceso al agua es una necesidad pero no es un derecho es decir que básicamente la propia idea de la conexión entre derechos y necesidades no es una idea para nada digamos aceptada unánimemente ¿no? Frente de un discurso formal y abstracto de los derechos tendríamos que hablar de un discurso más contextual y narrativo de los derechos que tuviera en cuenta el contexto esto es una vez más hablar de ponderación y por lo tanto es hacer digamos correr el discurso de los derechos del ámbito de la regla al ámbito de los principios ¿no? Frente a la conceptualización abstracta del público moral que sería la conceptualización clásica de los derechos bueno habría que pensar en una conceptualización de los derechos con una conceptualización de la ética vinculada también a la experiencia esto también es una perspectiva un poco distinta ¿no? las prioridades éticas son también el fruto del apropiaje moral de la experiencia y por lo tanto no hay una ética en abstracto que esté completamente desvinculada de nosotros como seres con atributos en un contexto concreto esto esto es muy abstracto quizás explicado así porque lo es muy rápido pero bueno tiene también su relevancia es decir la idea de si se puede hablar de una ética más en un sentido universalista abstracto y por decir con pretensiones de racionalidad o se debe hablar de una ética más contextualizada es decir si el hombre es el hombre más abstracto del mundo de los atributos esto es una cosa también muy clásico en el ámbito de los derechos hay que hacer compatible la autonomía privada con la autodeterminación colectiva con el hecho de que somos una comunidad interdependiente y ecodependiente es decir el hecho de que no somos seres que aceptamos y que nuestra identidad tiene algo que ver con la colectiva y desde mi punto de vista además habría que pasar de los derechos como otro venado o sea los derechos como algo digamos indangible a unos derechos que fueran el fruto en cierto modo de la reflexión democrática es decir que una reflexión democrática no excluyente que se tendría que articular de la manera más adecuada es decir hay una estoy he ido muy rápido y además me salto también algunos puntos que requieren un análisis más detenido pero bueno al menos para que se vea que hay graves dificultades para incorporar el discurso del interés común y el interés colectivo al discurso clásico de los derechos y que la única forma de incorporar eso es haciendo algunos cambios en el discurso clásico de los derechos aquí se le ha llamado visión relacional bueno hay otras formas de llamarlo y hay otras alternativas que también hay en esa dirección aunque aquí yo tengo también un discurso de por qué se le va a hablar la visión relacional por qué tiene que ver con los miedos relacionados y de por qué no me voy a generar lo importante es rescatar el foco la idea de que la comunidad política y la incorporación de los bienes comunes a los derechos requieren una reconceptualización del discurso clásico así que bueno pues se comento termino y además no sé si me voy de tiempo ni nada porque mucho más o sea que me ha tenido el tiempo bueno pues nada muchas gracias y que luego estéis a disposición para las preguntas que queráis formular bueno pues muchas gracias un tiempo para preguntas a ver si tenéis mira pues venga ¿cuál sería el motivo por el cual quieren ser llegar a ser del centro porque por ejemplo el caso de Podemos declararse con los izquierdas ha ganado 200 votos pero es intentar ser del centro pero se ha declarado con la izquierda piensa que la lucha de Podemos discursiva la cosa que ha sido creíble pero su lucha discursiva no ha sido en la izquierda se ha cansado de decir que no de izquierda ni de derecha se ha cansado de decir que estos son binomios superados que lo importante es la casta la brigatía lo de abajo lo de arriba es decir ha intentado cambiar el marco hegemónico el marco del pensamiento hegemónico que es izquierda y derecha por un marco digamos más vertical y horizontal ya no sino vertical y bueno ha hecho este intento yo no creo que haya lo que pueda reconocer pero sí sí lo ha hecho este intento la idea del centro izquierda centro derecha yo soy de centros en el centro está todo el mundo amelotonado ahí viendo a ver quién es más del centro en realidad hay un claro discurso de eliminar por decir hablo siempre del ámbito discursivo no que después en las políticas no sean distinguibles son perfectamente distinguibles en las políticas y las bases y las militancias son también distintas la militancia de Podemos es claramente de izquierda no hay ninguna duda sobre eso ahora otra cosa diferente es que el discurso de Podemos haya pretendido ser de izquierda y nunca ha pretendido ser de centro y es lo que pasa en Ciudadanos la militancia de Ciudadanos es de derechas clarísimamente otra cosa que Ciudadanos quiera ser socialdemócrata esto es otra historia la pregunta que tú haces es bueno y esto ¿por qué? porque yo creo que hay un sistema no solamente porque la ley electoral solamente favorece las posturas moderadas básicamente sino que hay un sistema democrático una forma de construir la democracia en la que de alguna forma está por definición excluida los posicionamientos más radicales o que la radicalidad ideológica se ve como algo negativo entonces bueno pues lo moderado es lo positivo y cuando te acusan de radical o de antisistema estás con muchas posibilidades de quedarte fuera entonces hay ya un sistema que propicia de alguna forma el hecho de que tenga que modificar un discurso para adecuarlo bueno pues a esta idea de la centralidad del tablero esto es un clásico de Podemos la centralidad del tablero te quedan así lo que pasa es que claro ahora ya no son un partido que aspire a gobernar porque ya ven que no entonces ahora han hecho un giro a la izquierda uniéndose de alguna forma con el que va a hacer la inferencia pero bueno esto ha sido un giro de hace dos meses en el que no 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 lo digo porque es que yo he hecho mucho seguimiento al estación político en este tiempo y bueno parece que ha sido bastante obvio pero no acuso a Podemos por hacer eso porque creo que Ciudadan lo hace también y creo que lo hace el PSOE y creo que el PP si pudiera que fue de menos porque ya ha gobernado y sabemos lo que son pero si pudieran pues también lo harían porque básicamente el sistema democrático no permite esto la CUP por ejemplo que tiene un discurso bastante radical claramente anticapitalista tal bueno pues ha colado 10 escaños y ya veremos que supermercías tienen pero es muy raro de hecho ha sido bastante llamativo el hecho de que hayan tenido esa subida ¿tenían tres? es bastante llamativo y ya veremos a ver que queda si hay una subida o sea que es difícil en los frentes municipalistas pues ha sido más fácil ha sido más fácil hacer un discurso pero más más creativo desde el punto de vista de lo que es un espacio más limitado mis preguntas no son políticas son más conceptuales si quieres son cuestiones que vamos a ver una relación con algo que ha hecho al principio y cada relación con algo que ha hecho al final al principio se ha abudido en un determinado momento a una idea que a mí me parece muy interesante sobre todo en una vida que tiene que ver con el control global de la remanda y el consumo ese control es un autocontrol o si no quién y cómo se ejerce ese control esa es la primera la primera cuestión y la segunda cuestión es en relación con el tema al final que es un tema clásico en teoría del derecho el tema de reglas yo no sé si hay alguien que en la actualidad o que tú si yo te he entendido bien lo que has hecho es plantear vincular un modelo de derechos igual reglas al modelo protoliberal y un modelo de derechos igual principios a la superación de ese de ese modelo pasando yo no sé si hay alguien que defienda que los derechos funcionan como sistema de reglas yo creo que eso a partir de Alexi está superado es más la ponderación es la estrategia para solucionar la colisión pero desde ese punto de vista creo que esa comparación no sé si funciona ¿por qué? porque desde Alexi sabemos bueno Alexi y luego eso lo ha asumido la constitución entre una constitución alemán la corte constitucional colombiana y desde ese punto de vista yo en las otras caracterizaciones que haces del paso de la ética en el pluralismo en el lugar de la responsabilidad etcétera etcétera en el lugar de los sitios no la ha caudeadas comparo con el tribunal constitucional español hombre pues me parece que son como dos por decir muy activistas desde el punto de vista muy creativos pero si mal no esto no se ha reflejado en los textos constitucionales pero en la reflexión de la doctrina de los estes con principios no en la doctrina sí en la doctrina el tribunal constitucional español funciona igual bueno yo creo que hay muchas diferencias entre un tribunal constitucional y otro pero de todas maneras no creo que se haya reflejado esto en los textos constitucionales vale yo creo que en los textos constitucionales sigue habiendo claramente una jerarquía de derechos sigue habiendo una serie de derechos que en caso de conexión tienen prioridad bajo cualquier concepto sigue habiendo el artículo 53 que está ahí muy clarito yo muchas veces digo en lugar de brindar los derechos sociales y hacer tantas cosas extrañas para incorporar los derechos sociales ahora mismo el artículo 53 pues coloque todos los derechos en el mismo plano no los jerarquice como hacía la constitución del 31 la constitución republicana todos en el mismo plano y deje que esa colisión se resuelva eso en efecto ya la doctrina yo creo que está superado estoy de acuerdo vamos a ver que está claro incluso en el ambiente o público imprudencial yo no creo que en todos los casos pero sí pero sin embargo yo creo que todavía en los textos constitucionales se mantiene la prioridad clarísima de un derecho sobre otros y la reconceptualización jurídica en unos casos y en otros incluso uno habla bueno esto es un derecho subjetivo esto sin embargo no si pero es distinto para ir a la sentencia bueno no es distinto porque yo creo que sí está relacionado una cosa con la otra yo creo que son discursos relacionados por ejemplo ha habido una noche enorme por parte de los administrativistas caso por ejemplo de Jesús o de un amigo y todo por intentar demostrar que el derecho medio es un derecho subjetivo pero es que eso no es ecologista el derecho obviamente no es un derecho subjetivo y es más no hay ninguna pretensión en el mundo del ecologismo en el mundo del ecologismo de que reconvertir el derecho medio es un discurso patrimonialista de los derechos lo que hay precisamente es la idea de incorporar los elementos comunes y colectivos en el discurso de los derechos no de reconvertir el derecho al medio ambiente a un discurso de derechos subjetivos totalmente de parte de la ley es que esa no es la lucha o sea esa no es la lucha del ecologismo o sea puede ser la lucha de bueno del ambientalismo o de otras líneas que están muy bien que están muy bien no que están muy bien pero bueno que sea un bien intencional digamos pero que a mi me parece que van en la linea equivocada que van en la linea equivocada yo trabajo mucho con el movimiento colegista y estoy en una otra charla y ellos ven clarísimo que esa o sea el ecologismo no está en eso lo digo porque por ejemplo en su nombre de la náfraga o por en su tesis no sé si fue su tesis pero sí me parece que fue su tesis sobre el derecho del medio ambiente y por ejemplo Guillermo por ejemplo Cobar que también ha trabajado en el punto de vista constitucional en el derecho medio ambiente todo es intentar demostrar tenerse medio ambiente es asimilable a los derechos al uso a los derechos del codo vedado yo creo que eso es como una línea equivocada porque es una línea que es antipologista que no rescata precisamente la parte revolucionaria que tiene el presente tecnológico lo que hace es acomodarse a un sistema un poco el estilo del ambientalismo o lo que hace a la opción político-cológica pero por eso yo creo que eso es una opción relacionada y después por lo primero de lo que no de la demanda a ver hay una línea muy clara de autocontrol y también José Rismán el clásico de ecologismo habla muchísimo de autocontrol de la autocontención de hecho tiene una teoría que se habla de la autodidología de la autocontención hace como toda una reformulación casi en clave antropológica o incluso casi psicológica de la autocontrol que me ha generado esta sociedad de consumo esta ansiedad por consumir permanentemente pero hay también unas propuestas quizás menos trabajadas pero que también están ahí de la demanda que sí supone un intervencionismo del Estado clarísimo en el ambiente de los mercados Es decir, no es tanto elegir, tipo, en Cuba, en plan de, bueno, usted solamente puede consumir aquí tres granos o dos, y aquí no es eso, pero sí es no reconvertir todos los bienes a bienes, por decir, desmercantilizar los bienes, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, esto se ha visto muy claro con la política de la vivienda. La vivienda se puede conceptualizar con el derecho social y, por tanto, como algo que tiene que ver con necesidades, y se puede hacer una política de la vivienda orientada en esa dirección, o se puede hacer una política de la vivienda orientada al intermitente del consumo, al intermitente de la productividad, al beneficio privado, a tal, y entonces, bueno, pues lo que hacemos es estimular que la gente compre a través del crédito fácil y lo que tal. Y la política de la vivienda, la política social de la vivienda, no es tanto facilitarle a una persona una vivienda, cuanto facilitarle a una persona compre una vivienda. Es decir, que, entonces, lo que plantea el control de la demanda es esa primera línea. No es tanto una intervención, digamos, comunista, del Estado, al estilo, a esos niveles, digamos, tan burdos, ¿no?, sino más bien el plantear la desmercantilización de bienes que se consideran, que están en el mercado y que se consideran que no deberían estar en el mercado. Es un proceso, digamos, de recuperación de bienes comunes o de bienes públicos que se han convertido en bienes privados por venta, expoliación, partenariado, todo tipo. Esto no es un elemento municipal, se ha dicho clarísimo, digo, porque es donde más se visualiza esto. El elemento municipal, digamos, de los últimos años, lo que ha habido ha sido, entre un exceso de competencia, una financiación orientada al madrillo, ¿no?, y entonces se han creado, o sea, el municipio, para poder seguir creciendo, lo que ha hecho ha sido mercantilizar prácticamente todo, empezando por la liberalización del suelo y siguiendo por todo lo demás y toda la política inmobiliaria que se ha llevado. Ha sido todo, finanzas, sector inmobiliario y turismo. Y todos los municipios han crecido y crecido y crecido y crecido a base de mercantilizar absolutamente todo. Que los bienes comunes que existían, por ejemplo, en los espacios comunales, se han reducido enormemente. Y la ley de Montes, por ejemplo, organismo vigente, que también ha tenido muchísima resistencia en sectores comunistas, se carga definitivamente de los bienes comunales. Digo, que existen, desde ahí, con la Tierra León y en Galicia, en alguna parte. Entonces, la idea del control de la demanda es más bien esa, la de la mercantilización de los bienes. Esa idea del descartecamiento creo que es muy interesante. Bueno, la maneja al final de su libro Ricardo Arceano Andrés, que ha afectado a los derechos sociales. Pero es interesante también porque tiene una idea de familia con la idea del cotogedado. ¿Por qué con la idea del cotogedado? Porque serían bienes comunes, serían... Porque se sube de la negociación. Sí, sí. No sé. De hecho, yo no es que esté en contra del cotogedado conceptualmente. Lo que estoy en contra es que es el contenido del cotogedado. Es decir, que lo que está en el cotogedado es un interés privado. A mí es solo interés privado. A mí que hay un cotogedado o algo especialmente protegido no me parece mal. O que me parece mal es que los protegidos sean exclusivamente intereses privados. Es decir, que no haya ninguna posibilidad que los que están bien... Pero, ojo, que es un limita a la liberación. Sí, sí. Es un limita a la liberación. A la deliberación. Bueno, a la deliberación puede ser un límite o no. O se puede trasladar esa deliberación más bien a otro espacio que a otro espacio parlamentario. Digamos, pero sí. ¿Es un límite a la deliberación parlamentaria? Sí. No es cierto. Y es un límite a la libertad también. O sea, yo por uno siempre he dicho, bueno, la solidaridad es un límite a la libertad. Pero esto es una cosa que está clara. O sea, las exigencias de solidaridad, que son exigencias de responsabilidad, la deducción de cuentas fundamentalmente, la idea de la solidaridad. Claro que es un límite a la libertad. Pero no, la cuestión no es si es un límite o no la libertad. La cuestión es un límite legítimo. ¿Pero? Lo que hay que... O sea, ¿cómo un mundo es imposible sin interferencia legislativa sobre la libertad personal? Lo que hay que... No, y además la libertad tiene algo que ver también con el mundo de las limitaciones de libertad. Entonces, la cuestión es si esas interferencias son o no arbitrarias. O qué tipo de lectividad es esa interferencia. Entonces, lo digo porque también aquí, ya sé que no es esa la tentación, pero en el ámbito, por ejemplo, ecologista, hay mucho también la tentación esta de la idea un poco más anarca. Es decir, bueno, pues eso, los bienes comunes y restrictos. Cualquier intervención del Estado, mal. Las instituciones no sirven para nada. Y eso me digo, hombre, no. Las instituciones son necesarias, las normas son necesarias y las interferencias son necesarias. También para el mantenimiento de los bienes comunes. Es decir, hay una visión muy, por decir, muy demonizada del Estado, muy demonizada de las instituciones, muy demonizada del ámbito jurídico. Por eso, precisamente, en el movimiento de la política ha habido una gran ausencia, por ejemplo, de liberación, o sea, de pensamiento jurídico. Y el presidente jurídico que se ha dado no es tan buenísimo de cosas. Es más, ha habido incluso a veces una oposición bastante sorprendente, a mi gusto, que además me he dedicado a eso en la tesis, entre el movimiento por los derechos humanos y el movimiento ecologista. O sea, el movimiento ecologista no se identificaba, no identificaba su discurso con los derechos humanos. O sea, no, lo mío es esto de la naturaleza y tal, nada que ver con los derechos humanos. Diga, pero es que la pobreza energética, que tiene mucho que ver con los países ecologistas, tiene mucho que ver con los derechos sociales. Entonces, ahora, en estos últimos tiempos, cuando ya es muy evidente que el desmantelamiento del Estado Social tiene que ver también con la ausencia de recursos, recursos naturales, ahora es cuando se está viendo claro que no son dos discursos separados, sino que son dos discursos que se tienen que vincular. Y el movimiento de los derechos humanos también, y vosotros lo sabéis, tiene una enorme resistencia a los derechos de gente, a los nuevos derechos, a las últimas generaciones de derechos. Y vosotros lo sabemos que es la doctrina nuestra, incluso en la doctrina, no hablo ya en la práctica jurídico-política, sino en la doctrina. Bueno, la idea de que esos no son derechos, esos no son derechos es lo primero, es lo que decían. O sea que, y bueno, yo lo he sufrido porque me he dedicado a esos derechos precisamente, ¿no? Y la idea de tener que estar continuamente demostrando, como le ha pasado a estos profesores, que el derecho a medio ambiente tiene sentido en el discurso de derechos humanos, que sí, que sí, que es un derecho humano. Esto es una lucha, ha sido una lucha de años. Entonces ha habido claramente dos tendencias que nos han conectado. Y que tienen que conectar el pensamiento económico con el discurso de derechos humanos y tienen que conectar el pensamiento económico con la política de Estado. Y esto, hay una gran resistencia de ese lado y hay una resistencia del otro lado. O sea que, tú te vas a la carrera ecologista y el rollo movimiento social, y a veces pues esto, bueno, no se ha hecho esa expresión a veces ahí, en ese espacio. Entonces, bueno, ¿cómo metemos el tema de la sostenibilidad o el medio ambiente que desde una perspectiva ecologista es un texto constitucional? No desde una perspectiva ambientalista. No para llegar a las cosas como estaban, sino para cambiar las cosas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, claro, esto es un poco... hay que afirar, ¿no? Tener derecho al medio ambiente como lo que no es, o sea, si no es eso, ¿para qué? ¿No? Entonces, bueno, pues esto es un poco... Ya es muy tarde, ¿no? Me parece, ¿no? Bueno, pero tú querías hacer una pregunta, ¿no? Bueno, pues ahí hacer las dos y tú te enrollas poco, eso es... Yo lo mismo en concreto, porque tenía otra persona que no se me ha dado un poco para hablar. ¿Solubralmente se podía saber un poco en qué consiste el reforzar los mismos con las generaciones pasadas? Lo único que quería decir es que es el deber de responsabilidad que nosotros tenemos con las generaciones pasadas tiene que ver con el fundamento con la política de la memoria. Porque la política de la verdad y la memoria, yo creo que tiene más futuro defenderla como un deber de las generaciones presentes respecto de las pasadas, basada en la ética de la responsabilidad de los niveles de cuentas y en la ética, sobre todo, de la solidaridad, que como un derecho, digamos, por ejemplo, de las generaciones presentes a la verdad o de las generaciones presentes a la memoria. Yo creo que tiene más futuro, puede ser, pero también hay quien intenta articular como un derecho, pero yo creo que es más bien, yo hablaría más del deber de la memoria, del deber de la memoria, tenemos el deber, porque a los estudios ya refieren, si tienes el deber es porque debes algo a alguien y por tanto, ¿no?, porque tenemos un vínculo con esos seres, porque el hecho de que haya mujeres aquí sentadas tiene que ver con que otras mujeres que se han movilizado, porque el hecho de establecer vínculo hacia atrás, pues yo creo que no todo el mundo lo hace, o sea, no todas las ideologías asumirían, digamos, yo le debo algo a alguien, que esa idea no es tan obvia para muchos, ¿no? Y ya por ahí. Bueno, yo por último, muy breve, es que siento curiosidad por saber si es el mismo pensamiento ecologista, anticapitalista, el que lleva los productos ecológicos al mercado para su posterior consumo. No, ese es más el ambientalismo, es decir, el ambientalismo lo que te dice es, bueno, como el sistema capitalista es imposible acabar con él, aliémonos, entonces, el que contamina paga, bueno, es imposible que dejemos de contaminar, entonces, paguemos por contaminar, interioricemos el coste de la contaminación. O, como es imposible evitar el expolio de los recursos naturales, convientámonos al mercado, lo privatizamos, le ponemos un precio y, claro, si la demanda es alta y hay pocos recursos, el precio sube, esto es una cosa de dos más dos o cuatro, si el precio sube, se ralentiza el consumo. Este es el razonamiento, ¿no? Esto además no funciona después porque ni los precios, por ejemplo, el precio del petróleo no indica la cantidad de petróleo que queda por consumir, indica un montón de elementos y factores que tienen que ver con la geopolítica. O sea, que el hecho de que el precio refleja la cantidad de producto que queda por consumir y una especie como de tensión, oferta, demanda, así como si fuera un mercado perfecto, pues eso no está para nada claro. Pero es que además tampoco está para nada claro que incrementar el precio de los productos vaya a ralentizar el consumo, ralentizar el consumo de quien no tiene dinero. Pero de quien tiene dinero, oye, que el pescado, el sushi, se consume en Japón y han acabado con un 94% del atún que había por allí, se sigue consumiendo y es carísimo y se sigue consumiendo. Es decir, que no es lo que pasa que lo único que se produce es que hay grandes mayorías que quedan fuera del acceso. Pero hay unas minorías que es lo que se llama el autoritarismo ambiental. Que hay unas minorías que siempre tienen la capacidad, digamos, de hacer... Una de las cosas que se plantea ahora con el tema del colapso y del cambio climático y de todos los conflictos que va a haber, refugiados climáticos y todo eso, es precisamente hasta qué punto esto nos va a llevar a un modelo fascista, desde el punto de vista político, donde unas pequeñas élites van a tener acceso a los recursos y grandes mayorías van a estar excluidas de los recursos. El aire limpio, del agua... Bueno, es que esto ya pasa. La mayor parte de los conflictos del mundo son conflictos por el agua, no ni siquiera por el petróleo. Incluso el conflicto palestino-israelín tiene que ver con la salida al mar y con los pozos y el agua. Es decir, que la idea de que nosotros vamos a privatizar esto y con esto vamos a ralentizar, vamos a acabar con el problema, pues yo creo que es una idea errada. La única forma de acabar con eso es precisamente reconvertir eso a bienes comunes. Si tú los metes en el mercado y los privatizas, yo creo que agravas el problema. Pero el ambientalismo tiene esa idea. Pero es que el ambientalismo no es anticapitalista, no solamente no es anticapitalista, sino que ha renunciado en cierto modo a luchar contra el sistema. Vigente, ¿no? A pesar de que el sistema vigente es el que produce el problema. Se crezca que lo del problema es el consumo y la producción excesiva. Producimos mucho más de lo que podemos, consumimos mucho más de lo que vemos y excretamos mucho más de lo que debemos. ¿Está? Una cosa muy simple. Entonces, bueno, hay límites en el crecimiento. Me damos un lado bien en la cabeza. Hay límites estructurales en el crecimiento. No conyunturales y pasajeros, sino estructurales. La tierra es finita, los recursos son finitos, y por tanto el crecimiento no puede ser indefinido. Pero como tenemos políticas económicas, que nos pasa también en el ámbito jurídico con los derechos y en el ámbito jurídico en general, que prescinden completamente del elemento material, o sea, es como, bueno, que hace una política económica descontando que existan recursos materiales y que estamos en el planeta Tierra. Entonces, ya debemos empezar a hablar de números, ¿no? Y asientos contables en un modo de la ley. Porque esos asientos contables en un modo de la parte que no tienen traducción material, porque ese dinero no existe, como tal. Si ese dinero no existiera, bueno, habría una inflación alucinante, ¿no? Pero existe como tal. Y lo mismo, se hace política económica descontando que nosotros en 30 años nos hemos cargado la mitad del petróleo que la Tierra se ha producido desde que existe como tal. Millones de años. En 30, ya nos hemos cargado la mitad. Pero claro, la perspectiva es de terror. Aún así, el picoy, lo que llaman el picoy del pico del petróleo y toda la gente del poscarbóno y todo eso que piensan, bueno, pues esta idea ya de un mundo y así en este tipo de cursos, se han dado cortos porque el cambio climático precisamente les ha superado. O sea, va a llegar antes de un desastre por el cambio climático que el picoy. O sea, es más probable que acabemos arrasados por trastornos climáticos que porque no podamos obtener nuestro modelo. Bueno, pues, vamos a ver. Muchas gracias María Eugenia y ya con esto terminamos las segundas conferencias aunque ya os adelanto que en el segundo cuatrimestre habrá tercera. Sí, gracias a todos. Muchas gracias.